Ya, Animo, la verdadera pregunta es ¿Aquino o Barca? ¿Aquino o Barca? No sé quién sea Aquino, pero lo vi mucho en los comentarios del video, güey. ¿Barca? Bueno, ya digo que Barca. ¿Pero Barca para qué? ¿Para qué? ¿Para amistad? ¿Para noviazgo? Para amistad de todo el mundo. ¡Gracias!